entonces continuamos ya quieren bañar quieren disfrutar lo que es esta belleza mire mire qué belleza en este lugar donde hemos venido este día mire con una tormenta ya como dijimos para el vídeo que estuvimos mostrando pero nosotros ya casi mire y podemos hacer unas tomas bonitas agradables para todos los suscriptores y suscriptoras también entonces qué dicen se van a bañar con arena mira chino con arena está bañando va pues entonces si quieren pues caminemos para lo que este la playa y como dijimos con cuidado en apachito nos vamos a bañar todos vaya ahí nomás ahí está pochito bueno pues amigos suscriptores que andamos disfrutando lo que es estas vacaciones pues no podíamos quedarlos atrás el salvador mi gente con estos lindos vídeos de las vacaciones de agosto estas son vacaciones de agosto que la estamos disfrutando a lo máximo bueno entonces vaya ahí viene el tumbo me lleva allá anda brilli estrellita disfrutando lo que es el agüita estas bendiciones que dejó nuestro padre celestial que está en el cielo y gracias a él pues andamos disfrutando lo que es esta belleza va muchacha la belleza pues el mar va jajaja dos belleza el mar y las chicas jajaja 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 y la belleza de los varones mire hay una lancha para afuera para cubrir el tumbo bueno pues al fondo podemos ver que viene una lancha para afuera no sé si la van a alcanzar a ver los amigos suscriptores porque la marea está súper alta miren los chicos allá están bueno pues ahí tenemos a Naila bueno hablamos algo durito aquí porque por el zumbido del mar pues no sabemos si los videos no se va a oír la voz pero bien aquí andamos disfrutando Naila Naila dale Naila eso Naila jajaja jajaja vaya Pedro y usted Pedro 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 bueno pues bajando la lancha como dijimos ahora lleva ahorita el tumbo sacándola para afuera hasta allí llegó hasta allí llegó porque más allá no pasa por la arena y seguimos disfrutando eso Naila dale Pedrito lo arrastra Pedrito al tumbo y lo traje y el chino que pago chinito y Cristian la pele gato no se la van a echar no la quieren echar no puede no puede ahí ve el tumbito mire que belleza como se ve esto se van avisando se van avisando que se proponen que pueda si 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 eso Naila y así disfrutan los chicos y las chicas y las chicas allá en el fondo como les ha parecido como les ha parecido esta esta bañadita con todo el estar mi gente va y también ahí también a los a los suscriptores pues y a sus suscriptoras amaletas van a disfrutar como andamos nosotros aquí este día de de vacaciones de las vacaciones es el detalle y andamos disfrutando con todo el estar mi gente y espero que a todos nuestros suscriptores y suscriptoras les guste para lo que nosotros nos hacemos de todo corazón y esperando que siempre nos den ese bonito like y que nos comenten y que nos salten los anuncios porque eso los que nos motivan más son nosotros para echarnos para adelante eso así es así es ahí les pedimos que no desalten los anuncios si cabal así es porque bueno allí van generando que haya poquito los anuncios si así es y también las vistas ah cabal así es también las vistas los que están viendo nosotros los motivan un poquito más ese es el detalle vamos a ver las chicas que están haciendo vamos a ver a las chicas yo creo que están haciendo el castillo el castillo si el castillo creo que están haciendo vamos a ver que abre la castilla ya disfrutaron del agua va? si nosotros ya disfrutamos del agua está bien mojada o no está mojada? está bien mojada está bien mojada está bien agua está bien agua está bien agua está vamos a ver las chicas yo creo que como quieren fracasar las misiones que hacen chicas? la están enterrando bien, un castillo era pero les llegó el tumbo vaya, va a haber una apuesta quien hace un castillo y los varones o las chicas si, en las piernas te lo he hecho va, aquí tenemos los varones tenemos el estado de los varones y el estado de las hembras el sexo femenino y el sexo masculino o dije al revés no pues es para que los suscriptores ahí va chiste pues, que se motiven como dijo Naila motivación aquí porque aquí tenemos el sexo masculino y femenino ah no, me equivoqué si yo le dijera así, pero como le dijera usted ay si, que bonito no pues, tratamos la manera de hacer para hacer reír a todos los suscriptores que tenemos suscritos por eso les decimos aquí, todos los que están salvador mi gente, somos unidos todo lo que hacemos, lo hacemos en unión la chica, no, ni se han mojado todavía ¿qué les está pasando chica? es que tenemos frío sí, mira, no se dejen ganar porque los varones los varones este ya que le pasó a nuestro agua pero dice que el agua del mar es bueno para sacar la lloración de los ojos después se va a ser valiente cuando le salga un petres dientes ya no va a poder llorar pero nada no pero cómo lo andan pasando chicas este día las ocasiones de todos los días esto es de disfrutarlo al máximo porque como dije ya mí no de todos los días miren los chicos les llegó el agua está como van los chicos por ahí lo veo calladito están bien concentrados no lo pueden comer los animales porque están concentrados mire que le puede decir a mayra alema que anda disfrutando que estas playas no le invita bien yo bien le invito a que se venga un día aquí a disfrutar va a disfrutar un buen rato va a disfrutar va no pues claro y como le dicen hoy la guau guau mami bueno si mira chicas le ganaron mire algo no te vea chica mire están construyendo lo que es un castillo de arena y disfrutando las vacaciones no se sabe lo que quieren hay pasarellita al final les doy al fin están como en san popo me acuerdo cuándo Cuando yo era chiquito, supuestamente las manos eran las excavadoras, ¿verdad? Vaya, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Ya con este video lo vamos a estar pidiendo, porque aquí los molesta lo que es el agua, va. ¿Qué? Van a hacer una apuesta, van a estar dos, uno va a estar allá, el que va a estar con las camillas así como está ahí, va. Y van a estar jalando arena, para allá, mojada, hasta lo seco, a ver quién hace más luego el castillo, ¿qué dicen? Yo, pero ¿sabes qué? Quiero opinar algo yo, pero no sé, iba. Que cada quien haga su castillo como le quiere. ¿Estamos o no estamos? Ah, sí, es cierto, es cierto, buena idea, Naila. Sí, buena idea, pues ahí... ¿Cómo dijo Yami? Soy. ¿Yami? Sí, ¿cómo dijo? No, que sí, yo comería esta aquí a mi, casi no me gusta. ¿Va a ser una copa de arena? Sí. ¿Por qué cada quien haga? No, va a ser cada quien, la niña va a ser el de ella, usted el suyo, estrellita el de ella, María Elena el de ella. Ok. Pedro, Cristian, Chino y Laila también. Así es, así es. Así les vamos despidiendo, invitándolos al canal fiesta en los próximos videos. Aquí vamos a estar disfrutando este día, esperemos que no nos vayamos a aburrir con estos videitos. Porque aquí andamos divirtiéndolos y queremos compartir con todos los suscriptores todo lo que vamos a convivir aquí, lo vamos a disfrutar al máximo. Sí, cabales, estamos disfrutando tan ricas vacaciones. Así es. Y las chicas, las chicas se van a bañar ahorita, se van a mojar porque no se han mojado. Sí, se van a mojar. Los gatos se van a mojar ahorita. Dice. Ahí viene el tumbo, mire Y las niñas se fueron huyendo del tumbo Bueno entonces les vamos despidiendo chicos, los veremos en el próximo video, bendiciones para todos Bendiciones Bendiciones